Madre cariñosa y buena que venimos a cantar Tus hijos que tanto te aman te van a felicitar En este día venturoso te vamos a regalar Un ramillete de flores para formarte un altar Todos estamos dichosos y juntos vamos a estar En este día glorioso que Dios te dejó llegar En este día venturoso te vamos a regalar Un ramillete de flores para formarte un altar Estaba dedicada a mi madre y a todas las madres del mundo y el universo entero Dios bendiga esas madres, bendita sea En este día venturoso te vamos a regalar Un ramillete de flores para formarte un altar Todos estamos dichosos y juntos vamos a estar En este día glorioso que Dios te dejó llegar En este día venturoso te vamos a regalar Un ramillete de flores para formarte un altar